Esto no es radio por 99.10 Bien, esto más que, no es una noticia que amaneció en tendencia, sino que se hizo tendencia ahora mismo. Una noticia trágica, hemos recibido la información de que fue avaleado un hijo de nuestro amigo y hermano Alfredo Pacheco. Brito, ¿cuál es la información que tenemos exactamente? La información que tenemos es que en la noche de anoche, aproximadamente a las 10 de la noche, unos aparentemente sicarios balearon un vehículo y dejaron a una persona fallecida y a otra herida. El fallecido es precisamente el hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Está el video, anda por ahí, es un vehículo, un vehículo, un sedán que se para y le dispara una yipeta y ahí es donde se ve fallecido, donde se fallece. Brito, ¿se sabe la procedencia? ¿Se sabe si fue dirigido? En este momento está en investigación. De hecho, pueden encontrar los videos de la policía hablando sobre el tema. Simplemente ellos dicen que hay una investigación, que la persona es un latino. Conocemos el nombre, o sea, Dios mío. La prensa indica que se trata de Luis Alfredo Pacheco, es lo que indica la prensa. Es uno de los hijos más viejos de él, que vive allá en Houston, Texas. Repito, la policía dice que es un hispano. Todavía la misma policía allá de Houston no ha dado el nombre de él, pero ya sí los familiares han estado ya compartiendo la trágica noticia. Muy lamentable y evidentemente extendemos nuestras más sinceras condolencias a don Alfredo Pacheco y a toda su familia. Algo que me llama la atención es una noticia que está circulando. Wow, qué triste. Periódico Hoy, año 2004, la periodista Tania Hidalgo reportó que el joven de 15 años, Luis Alfredo Pacheco, fue baleado aquí en República Dominicana y se recuperó en la Plaza de la Salud, gracias a Dios. Hace 20 años, el joven Luis Alfredo Pacheco, acorde al periódico Hoy, la periodista Tania Hidalgo lo reportó, fue baleado. Entonces, 20 años después, en Estados Unidos. Bueno, cosas de la vida. Sí, aquí a Dios, que Dios les amane, porque una de las características que toma la policía en cuenta, principalmente en Houston, donde hay un manejo de muchas bandas de origen hispano, mexicanos, centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, se habla de que el que conoce cómo operan esas bandas sabe que hay un tema de turf territorial que se maneja también por simbología y descripciones de colores. Y una de las características que los policías han tomado en cuenta es que los que fueron a hacer la emboscada, que andaban en dos Mercedes grises, estaban todos vestidos de blanco. Tenían las camisas blancas, tichet blanco, pantalón blanco, y uno de ellos, que aparentemente fue herido en una tienda de los asaltantes, tenía la camisa blanca con un pantalón negro. Y investigando así, hay una LA69, hay varias bandas que se identifican con esos colores, habrá que ver si fue que dirigieron un ataque contra estos muchachos, precisamente quizás por ser hispanos allá, o confundirlos con otras personas, o cosas que se dan, es lo que llaman allá un drive-by. Le llegaron, tipo, estaban saliendo de un combino, dando seguimiento, y le cayeron en dos carros, fuego cruzado, de lado y lado. Obviamente que planificado, que no es una discusión en la calle, que pelearon, sino que fueron y con armas largas. Se dieron que fueron con un AK-47 que le dieron, o sea que, imagínate tú, hay uno que quedó vivo que aparte de recibir cuatro disparos, ya está consciente y respirando, dos eran ilesos, y lamentablemente Luis de 34. Se informa que a 9 y media estará, Pacheco, una rueda de prensa de este... De la cámara, Luis informó y ya va a hablarlo. Sí, ya lo hizo. Ya él lo comunicó de manera formal por su Twitter, y dice que va a dar las ruedas de prensa que agradece la comprensión. Esta es la declaración de la policía. Sí, sí, póngala. A ver si logramos, si logramos colocarla. Get breaking news from Houston and the world. En un momentito, porque ellos están, dice que está bajo investigación. De hecho, el mismo Pacheco dice, es una información que está bajo investigación todavía y que agradece a los medios de comunicación el hecho de que los mantendrá informados por esa vía. Terrible. Estamos tratando de que el video... Hasta ahora es una investigación en camino, que los investigadores están atrás, los detectives. Recorriendo todo lo que está pasando. So, at approximately 1916 hours, we had a drive-by shooting that occurred over here at Gulf Freeway Service Road at South Wayside. There is a black Cadillac Escalade, which you can see behind me, that had four male occupants inside the black Cadillac. They went inside the store to do some shopping and came back outside of the store, back inside their black Cadillac. It was four Hispanic males inside the black Cadillac. immediately after they got in. Sí, lo que estaba explicando, lo que estaba explicando Casals. Entraron, salieron y cuando salieron, 4 suspects total arrived on the scene. Two of the suspects were in a gray dot. Para poderlo poner quizá en algún link o algo para que la gente lo pueda ver, es bastante largo. Sí, bastante largo. Aquí podemos un poco... Pero también hay información, como un artículo, con bastantes datos. Sí, aquí tengo un poco en español, pues la gente sabe que todo es preliminar, pero gracias, Mito. Hubo dos, cuatro hispanos que estaban en el Cadillac Escalade atrás de mí. Entraron a comprar unas cosas en la tienda. Cuando regresaron al carro, entraron en el carro y los otros, hay cuatro sospechosos que tenían dos carros separados. Uno era un Dodge Charger de cuatro puertas y la otra era un Mercedes Benz, también tenía cuatro puertas. Y los sospechosos, todos son hispanos. De los cuatro, tres tenían una camisa blanca y pantalones blancos también. Uno tenía una camisa blanca con pantalones negros. Ellos tenían rifles y hubo muchos disparos aquí. Hay un... Unos de los hispanos que estaban en el Escalade, que era negro, se falleció. Se falleció en el Bintop. Él tenía 34 años. Otro que dispararon, todavía está en el hospital de Memorial Hermann. Todavía están trabajando con él los doctores allá. Y los otros dos están aquí con nosotros y vamos a investigar todo lo que pasó con ellos y a ver qué dicen a los detectivos que tenemos aquí. Sí hay video de lo que pasó hoy, pero le pido a la gente que si viste algo, por favor, marca 713-222-B. Bueno, ya por lo menos adelantamos algo ahí. Sí, Santa, sí, Santa. Exactamente, exactamente como la traducción de Gaby. Gracias, Brito. Y lo que Casals había dicho. Ya por lo menos con investigación no se relaja. Y eso va a llegar a la última consecuencia ahí a DJ Johnny, a Digna, a Reynoso, a Alfredo Pacheco. De parte de esta plataforma, condolencia. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y vamos a esperar la rueda de prensa del hermano y amigo Alfredo Pacheco. Nosotros regresamos en breve.